Continuamos con El Gráfico TV, sección preferida por Diego López, socialízame, redes sociales. Y además tenemos un contenido que le gusta a Diego porque es de un gran amigo suyo. El 22. El 22 de la gente. Metió gol Rodolfo Zelaya, lo compartió en su Twitter, dice feliz por mi primer gol, aunque no el resultado que quería. A seguir trabajando. Las primeras imágenes del penal, no me fijé tanto en el cobro de Fito, sino que lo primero que me fijé es las libras que ha bajado. Sí, sí, ha perdido fácilmente 10 libras desde el pavo de Año Nuevo hasta hoy, ha perdido 10 libras. Este era un partido contra el Zacatecpec, cuando entra Fito ya iban perdiendo el Zelaya 3-0 y es con este fue el de descuento, el 3-1. Pero viste cómo ha perdido libras, ¿no? Si pierde... Si pierde... Y el de O'Lup también. Mire usted cómo hace para... No lo ve, más pegado. 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 No, lo ve, más pegado. Establece usted eso. A ver, a ver. No lo vieron. Está metiéndole mucho, todavía solamente está por ahora para 20, 15 minutos, él lo reconoce. Pero a mí lo que me parece rescatable e importante de lo que sucedió el fin de semana con Rodolfo Zelaya es que le dan la confianza para patear el penal y para que él vaya a volver a sentirse futbolista y tenga confianza, que es muy importante en cualquier deportista, no solamente los futbolistas, en cualquier deportista que las cosas te comiencen a salir. Y esa muestra que le dio el técnico y esa muestra que dan los jugadores, los compañeros, de arropar, de decirle al Alicobralo vos para que te vayas metiendo de nuevo en el chip de futbolistas parece brillante. Mira, pero está larga esa vuelta porque después de un año, ¿cuán descuidado estaba para que a estas alturas esté para 15, 20 minutos? Es decir, o sea, le ha costado, ha tardado. Descuidado y la rodilla le ha dado problemas también. Muchos problemas. Entonces eso no le ha permitido entrar. Acuérdate que el último partido de fecha FIFA de la selección, él sale con problemas de rodillas. Se va a Estados Unidos y ya con esos problemas de rodillas que le tuvo un tratamiento especial. Al Colocho, ¿cómo lo ve? ¿Cuántas libras le calcula? Usted tiene un hijo educado para eso. Señor Calderón, seguimos con los tuits. Sigamos, por favor, social. No, digo pues, Gerson Mayen nos compartió también un tuit. Dice, me da gusto ver a Fito Zelaya marcando goles de nuevo. Si ustedes tienen Twitter y siguen a Gerson, de verdad, no es tan interesante lo que dice, sino las respuestas. Porque la gente le dijo de todo a Gerson Mayen. Sigue muy caliente el ambiente alrededor de Fito Zelaya, un jugador que sigue generando causas. A propósito de Mayen y el Zarco y Derby Carrillo, las están pasando mal en el arranque del torneo de Guatemala. No han ganado después de cuatro fechas todavía. Sí, la verdad. Cayeron ante el Malacateco, por ejemplo.